Te presento al Jugo Levanta Muertos, o conocido también como Jugo de Manzana, Remolacha, y Zanahorias. Esta maravillosa receta te ayudará si tu objetivo es tener una excelente salud y un cuerpo lleno de vitalidad. Toma nota. Esta bebida milagrosa ha existido desde hace mucho tiempo. Y que originalmente los médicos naturistas de China, la recomendaban a los enfermos. Es un alimento al alcance de todos con un costo ínfimo, pequeñísimo. Y es por eso que queremos compartir contigo esta bebida milagrosa en especial. Queremos llamar la atención de quienes padecen algún cáncer. O cualquier otra enfermedad. Con esta bebida que protege el cuerpo del cáncer y muchas otras enfermedades. Pero si tienes algún tipo de cáncer, y estás en tratamiento, esta bebida te ayudará a que tus células sanas, no se contaminen de las células cancerígenas, y a destruir y sanar del cáncer más rápido, y por completo. Muchos no lo creen por lo sencillo y fácil que se escucha. Estos siempre solo confían en las vitaminas en frascos y químicos para estar sanos, o curarte de un mal que te aqueja. Pero recuerda, que un cuerpo sano, es igual a un sistema inmunológico fuerte, y esto es igual a que las enfermedades no podrán vencer tus defensas. Por lo tanto, si haces esto te mantendrá sano, o te ayudará a recuperar tus defensas, y si ya estás enfermo, o tu cuerpo está luchando contra algún virus, o células cancerígenas, te proveerá con las vitaminas, nutrientes, minerales, y antioxidantes que necesitas para recuperarte de una vez por todas. ¿Cómo logras esto? Comiendo frutas y verduras, pero en especial esta simple combinación. Una remolacha. Dos zanahorias. Y una manzana. Es todo lo que se necesita para hacer este poderoso jugo. El modo de preparación es muy sencillo. Debes lavar todo lo anterior muy bien ya que el jugo lo prepararemos sin remover la cáscara, o la piel. Lo picamos todo en trozos, y lo licuamos con agua, o lo haces en un procesador de jugos es lo mismo, pero algo importantísimo, debes tomar el jugo recién licuado o procesado, no lo puedes refrigerar, ni dejar reposar, debe estar realmente fresco, es decir recién exprimido, licuado o procesado. Y si quieres para que sepan mejor puedes agregarle azúcar, y limón, a tu gusto esto es opcional. ¿Cuándo beberlo? A las primeras horas de la mañana con el estómago vacío. Después de una hora es recomendable desayunar. Para conseguir resultados rápidos. Tome la bebida dos veces al día. Un vaso por la mañana y otro antes de las 5 de la tarde. Por favor, asegúrese de tomarse la bebida inmediatamente después de haberla licuado. Esto es muy importante, debe estar naturalmente fresca. Este milagroso y poderoso jugo será efectivo para las siguientes enfermedades. Primero. Para prevenir el cáncer de las células por desarrollar. Y para refrenar que las células invadidas con cáncer crezcan o se expandan a más órganos, o tejidos sanos. Segundo. Para prevenir enfermedades. A. Del hígado. B. Del riñón. C. Del páncreas. D. Úlcera. Tercero. Para fortalecer y prevenir. A. Los pulmones. B. Un ataque cardíaco, y la presión arterial alta. Cuarto. Para fortalecer por completo. A. El sistema inmunológico. B. La vista. C. Eliminar ojos rojos y cansados, o resequedad en los ojos. Quinto. Para ayudar a eliminar el dolor. D. A. Entrenamiento físico. B. Dolor muscular. Sexto. Para desintoxicar. A. Ayuda a defecar. B. Eliminar el estreñimiento. Por lo tanto, hará que la piel se vea sana, y radiante. C. Ayuda en el problema de acné. Séptimo. Para mejorar y eliminar. A. El mal aliento debido a la indigestión. B. La infección en la garganta. Octavo. Para disminuir el dolor menstrual. Noveno. Para ayudar a quitar la fiebre del heno. No hay absolutamente ningún efecto secundario. Y es de alto valor nutritivo. Muy eficaz si necesitas perder peso. Te darás cuenta de que tu sistema inmunológico estará más fuerte que nunca. Ya que pasarás meses, y años, sin enfermarte. Si lo tomas de la siguiente manera. Dos veces al día. Sin fallar ni un solo día. Por dos semanas. Y lo repites, cada tres meses. Si lo haces siguiendo estas instrucciones, al pie de la letra. Sentirás. Y notarás, la diferencia en tu vida. Al consumir el poderoso jugo de. Manzana, remolacha, y zanahorias.